Y envía entonces a Lima a su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con distintas propuestas económicas. Y a otros integrantes, pero va encabezado precisamente por Rogelio Ramírez, el secretario de Hacienda. ¿Con qué? Con distintas propuestas económicas. Hablamos, por ejemplo, de otorgar líneas de crédito o de fortalecer el intercambio comercial. Pero también, también, y aquí es donde es una injerencia, claro, por supuesto, la posibilidad de implementar en Perú programas sociales de la 4T. ¿Cómo? Que alguien me explique. A ver, programas sociales de la 4T en Perú, ¿cómo por qué? Porque los programas sociales son de los gobiernos, pues, para su gente. Y ya implementarán sus programas sociales desde el frente del presidente Castillo para su gente. Pero que se vengan a aplicar programas sociales de México a Perú con un escenario completamente diferente, por supuesto, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito comercial. Las realidades de Perú y de México son completamente diferentes. O vamos a ver, entonces, después, implementar programas sociales cubanos en... ¿Dónde se le ocurre? No sé, en Honduras. Y después, programas sociales del régimen de Maduro en... ¿Dónde? En Colombia. Es una injerencia. Total. 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 Gracias.